Mi historia personal es la de una mujer, Valentina, que ama lo que hace. A lo largo de mi vida y ahora volcados en el proyecto que he hecho realidad, tienen que ver con la empatía, con la escucha, con la observación, con el respeto, con el esfuerzo, la constancia. El Espacio Vanessa Carduy es un lugar que trata de generar bienestar, en primer lugar, a todas las personas que entran por esta puerta. Un lugar sensible a las necesidades humanas, esa necesidad también de jugar, de jugar, pero de jugar de forma verdadera. Y cuando hablo de juego, no solo es juego en infancia, sino juego en familia, juego para adolescentes, para personas de edad adulta y para personas de edad muy madura. Como adultos, necesitamos jugar. Algo que me he ido formando en los últimos años ha sido el juego de pintar, que descubrió Arun Stern, que es un hombre para mí, un visionario, pionero, en dejar jugar. Aquí es un lugar en el que se respeta y como no hay juicio, podemos ser realmente nosotros. Y otra parte que se ofrece desde este lugar es la animación y fomento a la lectura. Todo esto es transversal a toda la actividad que se genera dentro y fuera. Mi labor es la de asistente, la de la asistencia y la de acompañar a las personas en las diferentes propuestas que lanzo desde Espacio Vanessa Carduí. En algunas ocasiones es verdad que la enseñanza o los contenidos nacen de mí, de mis recursos hacia el público. La enseñanza parte de cada participante. En educación creadora se tiene en cuenta que la enseñanza parte de esa persona, de dentro de esa persona. El que te fascine tu trabajo es algo muy satisfactorio y que se hace muy llevadero. Ver a los más peques a acercarse a un diente de león, a un grupo de chinches, a conectarse, encontrar el sentido que es esto, satisfacer su curiosidad, sus ganas de aprender, merece mucho, mucho, en el día a día. ¿Por qué en Palencia? Palencia. Me encanta Palencia. Soy palentina. Me fascina la ciudad y sus comarcas y su provincia. El territorio puede ser mi plaza, mi calle, mi barrio, mi ciudad, pero también es mi provincia y los entornos, mi comunidad. Porque cuando valoramos, cuando queremos, conocemos lo que queremos, lo que tenemos, lo ponemos en valor y lo conservamos, lo cuidamos. Y ahí entra mucho la educación ambiental. La sociedad palentina tenemos que creernos lo que tenemos y tenemos que potenciar eso. Para divulgar y conocer. Porque conociendo, abrazamos y queremos y conservamos.